Salvanos, restauranos, alivianos, alivianos Salvanos, restauranos, alivianos, alivianos Salvanos, restauranos, alivianos, alivianos Salvanos, restauranos, alivianos, alivianos Salvanos, restauranos, 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 alivianos Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Salva Dios. Que se llene tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, su casa te llena de su gloria en esta mañana, cuánto lo creen. Oh, dale, dale, dale palmas, algo, algo, algo está sucediendo en esta mañana. Oh, cuánto podemos danzar con libertad en esta mañana. Cuando traemos coso, ¿por qué no damos un grito de júbilo? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy. Hoy. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Hoy. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Porque soy amado. ¡Saltando! Toセntimiento. 3 2 Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos dar sol Podemos sentir Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad ¡Aleluya! Hay libertad ¡Aleluya! ¡Cuántos dan un grito en la casa de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuántos dan un grito en la casa de Dios ¡Hay libertad en la casa! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Puedo danzar en la casa de Dios! ¡Puedo danzar y disfrutar! ¡Puedo danzar! ¡Puedo danzar en la casa de Dios! ¡Puedo danzar en la casa de Dios! ¡Puedo danzar y disfrutar! ¡Que somos libres! ¡Que somos libres! ¡Por su sangre! ¡Libres somos! ¡Que somos libres! ¡Que somos libres! ¡Que somos libres! ¡Por su sangre! ¡Libres somos! Alguien es libre en esta mañana Aleluya Ya la vamos Vamos en esas palmas para Él Algo empieza a suceder cuando lo exaltamos a Él Aleluya Él es digno Señor de alabanza Vamos en esas palmas para Él ¡Vamos! Aleluya ¡Ándalo conmigo! Cuando le canto La tierra se estrepece Los muros Caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros Caerán ¡Vile conmigo! Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo Un gritos de júbilo Caerán Algo sucede cuando empezamos a lanzarle a Él Y se que a Él no se nos caerá Y se que a Él aumentan nuestras fuerzas Y se que a Él aumentan nuestras fuerzas Vamos a decirle Cuando yo danzó Aumenta a Dios mis fuerzas Los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos caerán Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos caerán Vamos a declararlo Que los muros ya están cayendo esta mañana ¿Cuánto lo crees? Caen los muros caen los muros Caen los muros caen los muros Saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán. saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, 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 con gritos de júbilo, caerán. Gloria a Dios. Vamos a buscar, hermanos, en Segunda de Samuel, capítulo 13, vamos a estar hablando de los problemas en la casa de David, problemas en la casa de David, pero vamos a leer los primeros 12 versículos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ok, por favor, siempre que venga a la casa del Señor, si puede, traiga su Biblia, porque aquí nos enseñamos cómo ojearla, dónde están los libros, lo que le dé más luz, márquenlo, gloria a Dios. Bueno, dice la palabra del Señor, ¿estamos todos listos? Primera de Samuel 13, 1. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Absalón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadad, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadad era un hombre muy astuto, diga muy astuto. Este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día y de en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, mi hermana, dice hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadad le dijo, acuéstate en tu cama y fíngete enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y llaga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado y tomó la harina y amasó. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, tráeme la comida a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante que comiese, hació de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas vileza, porque no se debe de hacer así en Israel, no hagas tal vileza. No la respetó, la deshonró a su propia hermana. Pero vamos a pedirle a Dios que él nos ministre en este momento, porque todos nosotros, verdad, tenemos familias. ¿Qué fueron los pasos que David dio para poder recibir tan grande dolor? Y cómo se pueden evitar estas cosas. Oremos. Señor, te damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti para que tú, Señor, nos hables, nos guíen, nos ministres y que tú, Señor, pongas una palabra en mis labios para poder ministrar y guiar a tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, evadir todas estas cosas tan sucias, tan tristes, tan dolorosas que sucedieron en esta casa, Señor. Te pido, Padre Santo, que me dé la unción y que abras los oídos espirituales de cada uno de tus hijos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Quiero tratar acerca de cuatro puntos, no cuatro, son siete puntos que yo marqué en esta historia. Hay mucho que aprender, pero hay por lo menos unas siete cosas que así rápidamente le quiero explicar. Hubo problemas muy graves en la casa del Rey David. Ahora, hay problemas que nosotros mismos provocamos y hay problemas que el diablo provoca. En este caso, vamos a mirar el desastre de esta casa y por qué fue que vino tanta tristeza, vino muerte a la casa de David, siendo que David era un hombre, un hijo de Dios, un hijo de Dios, pero que no por ser hijos de Dios, nos escapamos de pasar por momentos difíciles. Entonces, yo quisiera solamente que saliera solamente lo bueno de mí, no lo malo. Sin embargo, Dios conoce lo bueno y lo malo de cada ser humano. Y en la vida de David nosotros siempre oímos que mató a mil y el otro a sus diez mil y David danzaba y todas las cosas hermosas de David, pero aquí el Señor le sacó todos los pecados de David. ¿Y qué fue lo que sucedió con su casa y por qué sucedió? ¿Cómo fue que vino todo eso a su casa? Entonces, pongamos mucha atención porque estamos nosotros también viviendo días difíciles y días más difíciles que los tiempos cuando el Rey David le sucedió a esto. Tenemos en el primer punto es la falta de discernimiento. La falta de discernimiento está en el versículo 6 del capítulo que leímos. David no tenía discernimiento porque cuando su hijo le fingió, él no discernió. Cuando le mintió, no discernió. Entonces, es importante que nosotros estemos más conectados con Dios para que Dios nos ayude a tener más discernimiento entre lo bueno y lo malo que está sucediendo en la vida de nuestros propios hijos. Porque él estaba mintiendo. Yo creo que, hermanos, muchas de las veces nuestros hijos nos mienten. Tenemos que tener la capacidad de verlos a los ojos y discernir si están mintiendo o no están mintiendo. Pero aquí, tal parece que David, no sé qué fue lo que sucedió, no tenía ese discernimiento. Muy rápido que él obedeció a lo que le dijo su hijo. Y su hijo llevaba pensamientos diabólicos. Sin embargo, David también cooperó y trajo a su propia hija para que le sirviera a la mesa de este perverso Amnon, que era su propio hijo. Tenemos que tener mucho cuidado en los tiempos que estamos viviendo. No le crea todo a sus hijos. No le dé todo a sus hijos. No le dé por su lado tanto a sus hijos. Usted tiene que tener discernimiento entre lo bueno y lo malo de lo que está sucediendo en su propia casa. Porque este problema podría ser el mismo problema de su casa. En el punto número dos, vamos a ver que había inmoralidad en la casa de David en el verso 11. Vamos, acuéstate conmigo, hermana mía. Había inmoralidad, había pecado en la casa de David. Este es otro punto muy importante que nosotros tenemos que cuidar en nuestra casa. Porque si en nuestra casa hay pecado, entonces hermano, ¿cómo vamos a poder tener éxito? Por eso Job decía en uno de los versículos que tenemos ahí, si alguna iniquidad hubiere en tu casa y no consintieses que more en tu casa la maldad, sino que la eches de ti, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y nada temerás. La vida te será más clara que el mediodía y aunque escureciera será como la mañana. Pero dice la Biblia, si alguna iniquidad, si algún pecado descubrieses en tu casa y lo echas de delante de ti, entonces vivirás confiadamente. Entonces nosotros no sabemos a veces qué está sucediendo en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos pueden estar escondiendo cosas terribles en la misma casa. Es necesario que usted chequee las habitaciones de sus hijos. ¿Qué es lo que miran? ¿Con quién platican? Porque hoy en día, miren, los celulares está, yo no me gusta mucho leer la Biblia en el celular porque los celulares tienen ventanas del infierno también. Usted en el celular puede encontrar toda clase de maldad en el celular. Antes, por ejemplo, la pornografía se vendía por allá en paquetes oscuros en las esquinas, por allá la gente asustada iba y compraba una revista de pornografía a los que tienen ahí enfrente. Los niños de 10 años, de 12 años, de 15 años, tienen todo. Por eso la Biblia dice que las cosas irán de mal en peor, de mal en peor. Por eso es importante que usted examine la vida de sus hijos. Es más, usted tiene que tener cuidado que sus hijos están mirando en la televisión. A veces yo veo que hay familias que están mirando la televisión y salen escenas que no son escenas muy buenas para que un niño, un niño o simplemente estar delante de tus hijos mirando escenas donde hay dos novios ahí o dos adúlteros que están haciendo el amor. Y entonces, mujer, si tú supieras lo que está pasando en la vida de tu esposo, no solamente la vida de tu hijo que está mirando aquello, en la vida de tu propio esposo, lo que está pasando por su mente. Ahora, imagínese un hijo que tiene 14, 17 a 18 años donde se le están desarrollando las hormonas, donde tienen esas pasiones todas alocadas y usted dándole la oportunidad para que vean todo lo que quieran en la casa. Tenga mucho cuidado porque había maldad en la casa de David. Pero pasamos al punto número 3 que está en 1 Samuel 13, 21 la falta de corrección. Dice la Biblia que David se enojó mucho cuando se dio cuenta, cuando le dieron el aviso que Amnon había violado a su propia hija. Y dice la Biblia que se enojó mucho, pero solamente hasta ahí se enojó, pero no le llamó la atención. Se enojó y dejó el asunto así. Mire, hoy en día hay hogares sin ninguna disciplina. Donde el niño hace lo que quiera, hace enojar al papá y a la mamá, pero no, no lo disciplinan. Solamente, Junior, cálmate, Junior, cuando venga tu papá. Y el niño hace y deshace, tira y deja como si pasó un huracán por la casa cuando se suelta el muchachillo. Pero no hay quien le llame la atención. Nos enojamos, pero que hagan lo que quieran. Imagínese, hermano, como un niño de 20 libras hace lo que quiere en su casa frente de uno de 200 libras y no lo puede domar. Así estaba, dice la Biblia, que David se enojó mucho, pero ¿dónde está la corrección? No lo corrigió, no lo buscó, no lo enfrentó. Mire, si nosotros no corregimos a nuestros hijos, prepárese. Por eso la Biblia dice, la vara y la disciplina dan sabiduría, pero el muchacho consentido será una vergüenza para sus padres. Es verdad, dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. A veces nos duele disciplinar a nuestros hijos, pero da frutos apacible a todos aquellos que han sido ejercitados en la disciplina. Cuando el niño no se disciplina, cuando el niño no se le llama la atención, usted está preparando una bomba de tiempo en su casa y después van a venir las consecuencias así. ¿Por qué mi hijo es así? Porque no hubo quien le jalara la rienda, no hubo quien lo disciplinara, ellos llegan a la hora que quieren, se van a la hora que quieren, se levantan cuando quieren, no hay ninguna disciplina en la casa. ¿Qué estamos haciendo en nuestra casa? Oh, gloria a Dios. Se cae el niño y usted agarra cuquito y lo trae para acá y para acá. Cuando ayer o antier andaba yo con mi esposa allá y andaba un chiquillo que era un volcán por todos lados y pasaba corriendo y el papá corriendo para allá. Y yo decía, si me lo dejara un ratito. Y pasaba el chiquillo y el papá lo traía beso y beso. En cuanto soltaba el volcancito toda la gente andaba desesperada. No lo disciplinó, no lo reprendió. Y así hay niños que no se, no los disciplinan, no lo reprenden, no le llama la atención. Van creciendo, haciendo toda a la manera. Más bien el de 20 libras anda dirigiendo al de 200 libras. Lo trae así, mire. Oh, hermanos, aleluya. Cuando yo era un niño, qué tremendo. Cuando yo me caía o hacía cualquier cosa, prepárate, porque te voy a levantar. No te voy a levantar con dos besos. No, hombre, mi padre tenía una vara de este tamaño. Y mi madre también. Yo recuerdo en una ocasión, nunca me quedaron ganas de ir a una casa ajena porque llegaban los del norte y llevaban dulces y llevaban chocolates y por ahí me metí a una casa que me dieran un dulce. Y cuando mi madre me miró comiendo ese dulce, dijo, ¿de dónde sacaste ese dulce? No, pues me lo hallé en el camino. No, no me la creyó. Dijo, ahorita, ahorita te voy a sacar la verdad. Y yo sabía que cuando decía ahorita, era para salir corriendo. Y recuerdo que salió con una vara de este tamaño detrás de mí. Y me alcanzó a dar un agarre, pero me dolió. Pero ya estaba yo un adolescente y le dije, y pues que no me dolió nada. No, hombre. Parece que le di una cachetada en la cara a mi madre. Pero yo recuerdo que me volé la cerca, una cerca grande. Mi madre, cuando yo llegaba a la cerca, ya me salvaba. Pero en esa ocasión, mi madre, yo creo que se le metió el enemigo. Yo me volé la cerca. No, dije, ya la hice. Cuando volé al otro lado de la cerca, dije, yo me salvé. Hermano, venía mi madre en el viento detrás de mí. Y entonces me asusté y le di duro. Pues un muchacho asustado, nadie se lo alcanza. Y pasé por donde había un gentil y decía, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. Y que me agarren, hermano. No, hombre, me trajo arrastrando a la casa. No sé cuánto tiempo me encerró en un cuarto. Me dio una buena. Yo no digo que usted haga eso con cuquito. Pero deberíamos a veces de hacerlo. Mire, nunca más que venían del norte, que estaban andando dulce. Yo nunca me acordaba del marejón de este tamaño. Y le doy gracias a nuestros padres que todavía ellos creían en la disciplina. Lo disciplinaban a uno. David dice en la Biblia que oyó lo que su hijo hizo. Se enojó mucho, pero no lo disciplinó. Y esto nos quiere decir mucho. No solamente eso. Fue la falta de corrección que no lo disciplinó. Pero luego la falta de cenar juntos. Aquí hay otro problema. Cuando el padre es incomunicativo, cuando el padre, hermanos, se convierte en cristiano y dice, ya yo soy cristiano. Ahora se cree un santo. No me toques. Ya no juega con sus hijos. Ya no platica con sus hijos. Sus hijos quieren invitarlo a comer. No tiene tiempo porque dice la Biblia ahí que Absalón, el hermano de Amnón, dice que hizo una fiesta y mandó traer a su papá para que estuviese en la fiesta. Pero dice que David le contestó así, en el capítulo 13, verso 24 de ese libro de Segunda de Samuel, y vino Absalón al rey y dijo, he aquí que tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo te ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. El rey era su padre. Y respondió el rey Absalón, no hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió, tus palabras aunque le rogó con él, no quiso ir, más le bendijo. Ok. Si tú no vas a la fiesta con tu hijo, alguien va a ir a la fiesta con tu hijo. Si tú no platicas con tu hijo, alguien va a platicar con tu hijo. Si tú no eres compañero de tus hijos, alguien va a venir a ser compañero de tus hijos. Entonces le ruegan a David que vaya a la comida. David dijo, no, no tengo tiempo. Él su tiempo lo tenía para los asuntos del rey, para los asuntos del país, pero estaba descuidando su propia familia. Si usted sigue leyendo esta historia, dice la palabra del Señor que este problema se convirtió en un problemón porque cuando Absalón invitó a su padre a la fiesta, no fue su padre a la fiesta, pero llegó su hermano Amnón. Y su hermano Amnón había violado a su propia hermana Tamar. Y entonces Absalón estaba muy enojado con su hermano. Y cuando llega su hermano, quizás ya entre las copas o yo no sé si estarían borrachos o lo que sea, se armó el pleito hermanos y Absalón mata a su propio hermano Amnón ahí en la fiesta. ¡Qué triste situación! Porque su padre no tenía tiempo para estar con ellos. Yo pienso, si David viera a haber estado con su hijo en esa fiesta, yo creo que Absalón no hubiera a haber matado a Amnón. Pero como no estuvo en la fiesta, no hubo quien les llamara la atención y tenían odio entre hermanos. Acuérdense que una de las cosas que entre nuestros hijos a veces casi se matan, se odian a veces, viven todo el tiempo juntos. Cuando usted mire que un hijo está discutiendo con otro hijo, usted tiene que hacer la lucha para que ellos tengan. Nuestros hijos deben de ser los mejores amigos. A veces, a veces pelean, pero hay que ayudarlos a que sean los mejores amigos. Aquí tenemos que eran los peores enemigos estos dos. Pero ¿qué hizo David? No hizo nada. En estos días, los padres pasan muy poco tiempo con sus hijos. A veces pasamos más tiempo con los amigos. Pasamos más tiempo en otras cosas que con nuestros hijos. Tus hijos te agradecerán cuando ellos lleguen a ser mayores. El tiempo que pasas con ellos. Yo le dije el otro día a un muchacho que está teniendo muchos problemas porque no hay comunicación en su familia. Los deja, se emborracha, se va. Y yo le dije, mira, cuando tú te vas de tus amigos, te juzgan, te critican y se ríen de las tonterías que haces tú borracho. Pero cuando tú le dedicas tiempo a tus hijos, ¿cómo te sientes? Dice, pues me siento bien. Entonces, mejor en lugar de estar con los borrachos allá viciándote, tus hijos están mirando tu actitud, te miran borracho, te miran cómo discutes en tu casa. ¿Por qué no inviertes tiempo para tus hijos? Hablando de David que no quiso invertir tiempo para sus hijos y sus hijos se pelearon tan gravemente que se mataron, que uno mató al otro. Entonces, las consecuencias fueron graves. Absalón toma la oportunidad para matar a Amnon. Si usted no cena con ellos, entonces ellos cenarán con alguien más. Si usted no los escucha a ellos, otro los va a escuchar. Si usted no juega con ellos, otro va a jugar con ellos. Si usted no platica con ellos, otro va a platicar con ellos. Por eso es que nosotros como padres tenemos una responsabilidad tan grande. Ya lo leyó el hermano Josué en Deuteronomios, donde dice, y estas señales que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te levantares, cuando te acostares, cuando andéis por el camino. Las repetirás para que se les graben en su corazón. Miren, los niños, yo veo que mis nietos a veces el otro día estaban platicando con ellos la historia de la creación. Tenían sus ojitos que se les salían de gusto porque estaban preguntando y se lo hizo en una forma dramática, ¿verdad? Pero ellos, hermano, ponen mucha atención los hijos. Cuando están chiquitos, ellos todo lo que escuchan, todo lo que miran, todo lo que leen se les pega, tanto lo bueno como lo malo. Por eso, usted no tiene que crecer y dejar a sus hijos ahí cuando crezcan que ellos escojan su religión. No. Ellos van a escoger lo malo, ellos van a escoger lo prohibido, lo obsceno, lo pecaminoso. Si nosotros no los guiamos, dice, instruye al niño en su camino. Y cuando él sea hombre, que sea viejo, dice, no se apartará de él. Entonces es importante que nosotros como padres de familia instruyamos a nuestros hijos en el buen camino porque vamos a dar cuentas a Dios. Nosotros vamos a dar cuentas a Dios por nuestros hijos. Sus hijos son un regalo de parte de Dios, pero sus hijos tienen que ser guiados, aconsejados, deben de recibir oración de sus padres. La Biblia dice aquí, herencia son los hijos, cosa de grande estima el fruto del vientre. Como saeta, son los hijos nacidos en la juventud. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos nacidos en la... Pero los hijos tienen que ser instruidos en el camino del Señor. Qué bueno que los tiene aquí en la iglesia y qué bueno que también, verdad, tenemos enseñanza para los hijos. A veces es importante que como padre de vez en cuando, usted va y se dé una vueltita allá al salón a ver dónde están sus hijos porque de repente subo yo y están las clases y están los muchachillos ahí en las graditas, mire, mandando textos. No hace nada. ¿Quién les compre esos celulares a esa edad? Nosotros se los compramos. Entonces, ellos no tienen control de lo que miran. Estuvimos hablando el otro viernes que el niño en su adolescencia, ya para su adolescencia, según las estadísticas, ha mirado 20 mil horas de internet y de televisión. Porque ellos miran más o menos de internet y televisión unas 30 horas por semana, según las estadísticas. Y lo peor del caso es que siempre ellos no miran la vida de Jesús, una película cristiana. Ellos siempre están mirando juegos de violencia, juegos de sangre, juegos de todo. Y por eso cuando ellos crecen, ya no se les hace novedoso un crimen, ¿verdad? Los crímenes más despiadados. Para ellos no son novedosos, tienen 20 mil mil horas de estar mirando toda esa basura. Ahí es donde miran películas de traficantes, ahí miran películas de homosexuales, ahí miran películas de las peores. No hay control en ellos. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que están mirando nuestros hijos. Si nosotros no los guiamos, otros los van a guiar. Si nosotros no los aconsejamos, otros los van a aconsejar. Si nosotros no los abrazamos, alguien más los va a abrazar. Si nosotros no cenamos con ellos, alguien más va a cenar con ellos. Así que hermanos, ojalá y estemos entendiendo esto. Problemas en la casa de David. Esos son los problemas. Y el Señor dijo que se escriba para las próximas generaciones, porque las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Para que nosotros miremos el mal que hicieron y cómo les fue y poder apartarse de eso o ver el buen ejemplo y poderlo poner por obra. Otro de los puntos es que David no cortó mal los amigos. Ahí en el versículo 13, del 3 al 5, dice que, y Amnon tenía un amigo que se llamaba Jonadad, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadad era un hombre muy astuto. Era el amigo, ¿de quién? De Amnon. Y este dijo a su hijo del rey, ¿por qué de día en día enflaqueces? Así, fíjese, fíjese lo que estaba pasando. El amigo, era un amigo perverso. Un amigo astuto que tenía Amnon. Yo no sé si sabía David acerca de este amigo. Y si lo sabía, no le importó mucho. Déjeme decirle que un mal amigo puede destruir a nuestros hijos. Después de 15, 16, 17 años que usted tiene ayudando a su hijo, llevándolo a la escuela, vistiéndole, dándole de comer, toda una vida que usted se ha sacrificado por esa hija, por ese hijo, viene un mal amigo y en dos o tres días le echa a perder a su hijo. Por eso, tenemos que tener en cuenta quiénes son los amigos de nuestros hijos. Este amigo Jonadad dice en la Biblia que era muy astuto, mire este mal amigo. Cuando llega el primo hermano, que eran primos hermanos y le dice, ¿sabes qué? Estoy afligido, aunque no se lo había confesado. Pero este perverso amigo lo notó, que estaba enflaqueciendo. Mire, su padre no lo notó, pero su amigo sí lo notó. Su padre no lo aconsejó, pero su amigo sí lo aconsejó. ¿Usted sabe por qué su hijo está enflaqueciendo? ¿Usted sabe por qué su hijo se mira cada día más triste? ¿Usted sabe por qué su hijo de repente le responde y lo ha sorprendido? Pues, ¿qué clase de hijo estoy haciendo? ¿Usted sabe por qué? Usted tiene que darse cuenta que si no nosotros tenemos una plática, una amistad con ellos, ellos pueden irse torciendo hacia la destrucción y va a ser demasiado tarde cuando usted se dé cuenta. Este mal amigo no lo cortó David. Y hay veces que los hijos llegan con malos amigos a la casa. ¿Con quién te estás juntando? ¿Quién es tu amigo? Porque el que entre lobos anda, aullar aprende. Y la Biblia dice claramente que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero eso está ahí el padre para poder vigilar, para poder orar, para poder aconsejar, para poderle advertir al hijo. Hay veces que aunque se enojen, un día no lo van a agradecer. Un día no lo van a agradecer. A mí, mi padre, yo tenía una amistad que cómo se enojaba cuando yo andaba con esa amistad. No lo entendí, no lo entendía y nunca le hacía caso. Bueno, gracias a Dios me vine a Estados Unidos y cuando yo regresé, este mal amigo lo habían desaparecido. Ya nunca lo encontraron. Se lo llevaron, quizá lo echaron a una noria, a un pozo. Nunca más sus padres lo encontraron. Era un mal amigo. Yo lo conocía y él me contaba todas las fechorías que hacía. Los malos amigos conocen más el corazón de tus hijos o de tus hijas que tú mismo. Por eso es importante que si usted mira a un mal amigo, ahí está bajo la edad, mal amigo, que en lugar de decirle cómo puede ser posible que estés pensando eso de tu propia hermana. Arrepiéntete, esto es un pecado mortal. No. Este dijo, yo te voy a dar un consejo hasta el dormido. Dile que te traiga la comida a la cama. Un mal amigo puede corromper tus hijos. Amén. Pobrecito, ¿qué va a decir? No, 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 no. Hay veces que llegan los amigos a la casa y uno ni los conoce de dónde vienen, quiénes son. Hasta le sirve uno cafecito y les da de almorzar a los malos amigos. Bueno, así estaba Jonadá cuando llegó a la vida de este hombre llamado Amnon. Un mal amigo te echa a perder a tus hijos. Y hoy en día podemos mirar que no se puede confiar ni siquiera en los propios familiares. ¿Cuántos familiares no han violado a las propias primas? Hay veces gente que usted tiene en las casas que mete gente que usted ni la conoce. No sabe a quién está metiendo. Amén. Entonces tenga mucho cuidado, adviértase mucho. ¿Por qué? Porque sus hijos están pequeños. Hijos han sido violados, hijas han sido violadas por los mismos familiares. Aquí tenemos un primo hermano que viola a un primo hermano que le da un mal consejo a este muchacho. Por eso un mal amigo es algo terrible. ¿Quién es el que va a enseñar a fumar a tus hijos? ¿Quién le pondrá el primer cigarrillo en la boca de tus hijos? Un mal amigo. ¿Quién será el que le inyecte la rebelión a tu hijo? Un mal amigo. ¿Quién será el que lleve a la cantina a tu hijo? Un mal amigo. ¿Quién será el que te llevará la noticia de que ya está en la cárcel, de que lo mataron? El mal amigo. Porque ahí dice la Biblia que después que hubo esa matanza, el mismo mal amigo de Absalón fue el que le llevó la noticia al rey que estaba muerto su hijo. El mismo perverso que le había metido toda la rebeldía, que le había dado el consejo para violar a su hermana. Por eso es muy importante hermanos que usted sepa aconsejar porque un mal amigo le está torciendo el corazón a su hija, a su hijo. Luego después de esto, ¿qué fue lo que hubo? Fue una separación. Y esto está más triste porque cuando Absalón mata a Amnon, dice la Biblia, le lleva la noticia al rey y él se enojó pero no lo disciplinó, no hizo nada cuando se enojó. Pero sabía Absalón que su padre estaba enojado. Entonces lo que hizo fue irse de la ciudad. Se fue de la ciudad. Dice la Biblia que estuvo por tres meses fuera de la ciudad. Mire, en 13, 38 y 39, ¿qué dice? Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnon que había muerto. Deseaba verlo pero nunca lo buscó a su hijo. Ok, perdió los dos hijos. Y quizás él en su conciencia se dio cuenta que él había sido un poco culpable de esto. Y entonces como que superó la muerte de su hijo Amnon. Y él quería ver el rostro de Absalón, pero tres años y nunca lo fue a buscar. Y no solamente eso. Cuando no lo va a buscar, entonces Absalón le manda dos veces una invitación que vaya con él. Él se sentía mal, pero también dice la Biblia que él no fue. Porque llegó a Absalón a la ciudad de David y por ahí se puso a vivir en una casa porque no se atrevía a llegar con su padre. Y dice la Biblia que duró dos años más en la ciudad y David no lo visitó. David recibió dos invitaciones para que fuera a hablar con su hijo. No, no, no fue. Miren lo terrible que es la falta de comunión con los hijos. Se estaba gestando otra maldad por culpa de que David no estaba arreglando ese problema. Usted tiene que ser amigo de sus hijos. Tiene que humillarse a veces, hermanos, y ir a buscarlo. Y ir, hermanos, y darle un consejo. Y ir a reprenderlo. A veces, bueno, a veces hay que tener cuidado cómo entra uno ahí. Un día yo estaba aconsejando a mi hijo y cuando lo estaba aconsejando, de repente me di cuenta que iba por el mal camino. Se puso casi conmigo. Dije, uh, no es por ahí. Y entonces me sentí mal porque no estaba teniendo éxito en mi consejería. Dice la Biblia que escudriñemos lo bueno. Entonces dije yo, no, no es por ahí. Y empecé a decirle a mi hijo, le doy gracias a Dios porque tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre. Le doy gracias a Dios porque eres un muchacho muy entusiasta. Tienes mucho potencial para triunfar. Eres muy salidor. Platicas con toda la gente. Tus hijos te aman. Entonces él empezó a bajar la guardia. Y ya después que bajó la guardia, entonces le hice saber lo que yo llevaba para aconsejarle. Y finalmente aceptó. Dijo, papá, ora por mí. Necesito. Gracias por tu consejo. Pero tuve que aconsejarlo. Entonces, usted tiene que aconsejar a sus hijos. Tiene que ir con sus hijos. Tiene que cuando vea que sus hijos están peleando. Oiga, no los deje hasta que se mate. No, no. Que diles tú, que diles tú. Y luego, ¿qué? ¿No es usted el que lleva el cinturón ahí con la villa de este tamaño? Porque es de Mazatlán. Dice, así son las cebillotas. Y las botas de charro. Pero no, en la casa, no. ¿Qué charro? No, no, no tiene ninguna autoridad. Pobrecito. Usted tiene que pararse firme. Usted es el dueño de aquella casa. Y Dios lo puso ahí como el padre de familia. El padre que cuando se trata de disciplinar, hay que disciplinar. Cuando se trata de abrazar. Cuando se trata de llevarlos a la fiesta, hay que llevarlos. O sea, tenemos que ser padres. Y en toda esta, todas estas semanas les hemos estado, hemos ido aprendiendo acerca cómo ser un buen padre, cómo ser una buena esposa, cómo mantener unidad en el matrimonio. Esperamos que usted se lleve toda esa serie. Entonces hubo separación y no hubo reconciliación. Finalmente, como Absalón le manda a llamar a su padre, su madre, su padre pasa tres años, él no lo busca. Después él se acerca a su padre y por dos años no quiso ver la cara de su hijo. Y después su hijo le manda a decir a su padre que si podía llegar o podía ir con él. Tampoco le hizo caso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora Absalón le divide el reino. Ahora estuvo peor. Porque se pone en la puerta, hermanos, y empieza a dividirle el reino. ¿A dónde vas? Voy a hablar con el rey David. Y él dijo, no, ni siquiera te pares ahí, no te va a atender, pero aquí estoy yo. Yo te atiendo. Y empezó a juntar la flota, juntar la flota, hasta que juntó un ejército y se dividió y se levantó contra el reino y hubo una mortandad tremenda. Pero todo venía por esta raíz. Entonces, mire, ahora quiero acabar. Pero quiero decirle, como lo dicen en el avión, cuando uno va a bajar, cuando uno va a pisar tierra, cuando va a terminar el viaje, ¿qué es lo que le dice la zapata? Amárrate el cinturón, porque esto está peligroso. Hay dos momentos peligrosos en el avión. Uno es cuando despega y otro es cuando baja. Esos son los dos momentos más peligrosos del que ve en un avión. Bueno, voy a bajarme aquí, pero amárrese el cinturón, porque le voy a hablar a su vida ahora. Aquí tenemos la triste historia del rey David. David, primeramente, en el capítulo 11 de 2 Samuel, David hizo algo que fue horrible ante los ojos de Dios. David mandó traer a una mujer, él era un rey, tenía todo a su alcance, y dice que salió a pasearse en el piso de su casa, y cuando volteó hacia un lado, miró a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Yo no sé qué estaba haciendo esta mujer afuera de la choza. Se salió a bañar a aire libre. Y bueno, yo pienso que el diablo, ¿verdad? El diablo trabajó ahí, porque también dice la Biblia que era muy hermosa la mujer. No le iba a presentar una viejita de 90 años. Entonces, le sacó el monumento de la ciudad. Una mujer dice que la miró, la codició, la mandó traer, y sació sus perversos instintos. Entonces, ahí peca él, peca en el capítulo 11, manda traer a esta mujer, se acuesta con ella, y no conforme con esto, para poder cubrir ese pecado, manda y mata a su esposo. Lo manda a matar un soldado fiel que tenía él en su ejército. Le quitó la mujer, y mató a su propio esposo, y todo el asunto quedó arreglado. Pero dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, parece que siete y ocho, seis al ocho, dice ocho, siete, dice, sembraron viento y cosecharán torbellino. El viento, ¿cuál fue el viento que sembró David? El viento que sembró David, se acostó con la mujer ajena, y mandó matar a su esposo. Ese es el viento. Ahora viene, quiero llevarlo para que vea el huracán que cosechó David. Así que, si usted, verdad, es una persona que está joven, está casado, cuídese, porque el diablo se le puede presentar con piernas. El diablo no se le va a presentar, hermanos, como lo pintan con una escoba y una nariz larga, como una bruja volando por el aire. No, no, el diablo ya no usa esas tácticas. El diablo se presenta como un joven apuesto de barba partida y tres pelos en el pecho, y usted dice, ¡ay! No, sí es cierto, si uno las mira a las mujeres. Y luego miran a su pobrecito panzón ahí de su esposo, todo caído, y pasa un calimán luchador. Pobrecito, nosotros ya puro pellejo. Pues así fue que sucedió con David. Se la presentó muy bonita. Dice la Biblia que el diablo se viste de ángel de luz. El diablo no se viste de cuernos y cola. El diablo no es aquel que te sale una noche a la medianoche y te habla tenebrosamente con la cara de lumbre, con una cara de demonio. ¡No! Eso no es el diablo. El diablo se presenta con faldas, con una cara bonita, con un cuerpo atlético. Así se presenta el diablo. Así fue que le presentó el pecado a David. Y David cayó en el pecado, en la tentación. Miren, cuando Adán y Eva, el diablo se les presentó. ¿Usted cree que la serpiente era así? ¡No! La serpiente era uno, según la historia, uno de los animales más bellos del paraíso. No tenía esa figura. O yo no sé si a usted de repente, al despertar usted miraría a una cobra y le dijera, María, aquí estoy. ¿Qué hacía usted? Venga para acá, serpiente, a correr. Pero la serpiente no era así. Esa quedó hecha de esa figura horripilante después que cayó en la maldad. Por eso el diablo se le llama la serpiente antigua, el dragón, hermanos. Entonces la serpiente era un animal inofenso, un animal muy astuto, dice la Biblia la serpiente. Así como este hombre, con Adán, astuto. Entonces, a lo mejor el enemigo está entrando por usted, por algún amigo. Por algún vecino, por alguna compañera de trabajo. Así es como trabaja el enemigo, así trabaja el enemigo. Yo cuando oigo personas que las oigo hablar, le digo a mi esposa, hay que tener cuidado con esta persona. Yo me relaciono con pastores, con todo, pero el enemigo se mete en todo. Cuando yo oigo hablar una persona y empieza a hablar pestes, empieza a hablar del hermano, de la hermana, no quiero ser partícipe de pecados ajenos, me tengo que apartar. Y da trabajo apartarse del chisme. Cuando alguien está hablando mal de tu hermano, está hablando mal de la iglesia, está pecando. Y si tú te le acercas, si le echas más leña al fuego, te vas tú también contigo en la barca, vas a salir. El Espíritu de Dios ya no te va a tocar, porque el pecado hace que el Espíritu de Dios se vaya de nosotros. Pero entonces aquí miramos hermanos, que en el capítulo 11, peca a David, en el capítulo 13, se le pega el Espíritu de adulterio a sus hijos. Usted va a mirar que por lo regular, un marido que se divorcia, los hijos se van a divorciar. Un marido o una mujer que traiciona a su esposo, a veces se mete ese Espíritu a toda la familia y eso sucede en todos. Ahora, no lo digo que sucede 100% en personas, pero hay una medida que sí surge, porque si el padre se acostó con la mujer, si el padre traicionó a mi madre, pues ¿quién soy yo para no echarme también una mujer? Así fue lo que pasó, porque cuando David sembró viento, va a cosechar torbellino. Es que la Biblia no miente nada hermanos. No miente nada. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Él sembró torbellino, él sembró viento, va a cosechar un torbellino. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Después que David cometió adulterio con Betsabe, se derrumbó su casa. Y miremos algunos problemas que pueden suceder en nuestra propia casa. Cuando los hijos vieron la vileza de su padre, ellos perdieron el respeto y ya David no tenía ninguna autoridad sobre los hijos. ¿Por qué? Porque miraron la vileza de su padre. Entonces, hay que cuidarnos hermano. Hay que ver que cinco minutos de placer puede ser que sea toda tu vida de llorar. Toda tu vida. Porque estos fueron cinco minutos de placer. ¿Cuánto duró con ella? Ya abrazado, se sació. ¡Cinco minutos! Pero lo que te viene es hasta el día que te muera la amargura que te va a venir. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Se cumplieron las palabras de Oseas 8.7. Ellos sembraron viento y cosecharán torbellino. Gálatas 6.7. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y si usted siembra viento, usted va a cosechar un torbellino. Antes de pedir rectitud a sus hijos, examinémonos por qué el problema puede venir a nuestra familia de nosotros mismos. Usted se bebe una botella. Sus hijos van a beberse los barriles. Está escuchando. Usted menosprecia la palabra del Señor. Sus hijos repetirán ese pecado más neciamente. Usted está deseando a la mujer de su vecino. No se le haga raro que sus hijos van a desear algo más peligroso en su propia casa. Por eso le digo, esto yo desde que lo oí, hace años que yo vi esta historia. Eso me cuida. Eso me ayuda. Porque si le pasó a David siendo el hombre más santo, ¿qué puede hacer conmigo el enemigo si yo me desconfío? Yo tengo que cuidar mi vida. Yo no quiero parar. Hermano, como paró David oído como están parando algunos líderes que están oyendo por ahí de un líder que qué mal le está yendo. Pero bueno, yo oro por ellos y Señor, ayúdame, yo quiero serte fiel. Pero eso no fue todo. David sembró viento, cosechó torbellino. Él mató a un hombre. El diablo le quitó a cuatro de sus hijos después de eso. Usted va a mirar cuatro de sus hijos. Primeramente, muere el niño de David que nació por el pecado de Bezabé. Se le murió. Ahí está, el torbellino empezó. Segundo, Amnón toma a su propia hermana, hija de David y la viola. Lo mismo que le había hecho con la mujer de Urias. Número tres, Absalón mató a su hermano Amnón. Su propio hijo mayor mata a su propio hijo Amnón. Qué triste. Otro de los puntos, Absalón le divide el reino a su padre David y luego Joab, el soldado de David, le mata a Absalón. Y no solamente eso, luego Salomón mata a su hermano Adonías, los dos hijos de David. O sea que él, hermano, mató a uno y la muerte le quitó cuatro. Y eso me llena a mí de miedo. Eso ojalá que Dios le esté hablando a su corazón. Porque el pecado ajeno es muy bonito, pero el diablo te deja ver la belleza del pecado, pero no te deja ver la amargura del pecado. Por eso es que yo como padre de familia y como pastor suyo, tengo que advertirle de estas cosas. El diablo quizás se te está presentando en el trabajo, se te está presentando hasta en la célula. Mire, esa gente que anda en adulterio y que esconde pecados tarde o temprano, Dios les da tiempo en las iglesias para que se arrepientan. Porque dice la Biblia, y le he dado tiempo que se arrepiente y no se ha arrepentido. Pero entonces echaré a sus hijos en cama y vendrá el torbellino sobre ellos. Mire, David, finalmente, lo que me gusta de David que finalmente él reconoció su pecado y hoy David está en el cielo. Oh, después el Señor dijo he hallado un hombre conforme al corazón de David. Mientras que Saúl no se arrepiente de sus pecados, sigue igual y Saúl termina ahorcándose el primer rey de Israel. David comete pecado pero David cuando reconoció que había fallado a Dios cayó de rodillas y vuelto en llanto decía Señor contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y cayó en pecado y le pidió, si usted ve el Salmo 51 está el arrepentimiento de David con cuántas lágrimas buscó y Dios le dio la oportunidad y lo restauró. Ahora la pregunta es ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo va todo? ¿Quisieras en este momento pedirle a Dios que te ayude? Eres joven, hay tentaciones en tu vida y esas tentaciones te pueden llevar a una desgracia que te vas a lamentar toda la vida. David ciertamente terminó bien pero imagínese cuando él se acordaba de sus cuatro hijos muertos imagínese que tortura para él imagínese que él también se imaginaba que él fue el que sembró la violencia sembró el adulterio fue el que dio el primer paso para destruir toda su casa y en este momento yo quiero que usted se ponga de pie y vamos a examinar nuestras vidas delante del Señor yo no sé lo que el enemigo le pueda tener preparado pero puede ser que esta semana se le presente el enemigo pero usted ya escuchó el mensaje de Dios usted está aquí para aprender si no ha sucedido gloria a Dios pero si se presenta la ocasión acuérdese de este pecado de este juicio que le cayó a David el pecado se muestra muy hermoso pero cuando te agarra te destruye completamente destruye tu vida destruye tu alma destruye tu matrimonio destruye tu familia destruye tu salud y por eso necesitamos agarrarnos de la mano de Dios yo no sé si usted está acá y vino por primera vez segunda vez y todavía no invita a Cristo a que entre a su vida a lo mejor el enemigo está metido pleitos amenazas hijos rebeldes no está Dios en tu vida pero si tú metes a Cristo en tu vida el mismo Señor Jesucristo te va a ayudar a perfeccionar te va a ayudar en tus debilidades te va a ayudar en tus problemas que tienes en el hogar porque dice la Biblia clama a mí y yo te responderé yo no sé si hay una familia un matrimonio un padre que a lo mejor está solo una madre que está sola que está reconociendo que le faltó aprender todo esto pero está a tiempo todavía el Señor nos está esperando acá no sé si haya alguien que quiera que ore por él si usted vino y dice pastor yo necesito esa oración estamos teniendo necesidad de oración nos hemos estado alejando de Dios y sin darte cuenta se te está hundiendo la barca pero hoy Dios te está moviendo las aguas para que despiertes habrá algún matrimonio que quiere venir a este lugar no necesariamente usted tiene que estar en este pecado pero uno no sabe lo que el enemigo puede estar preparando para nuestro matrimonio venga y vamos a agarrarnos de Dios y a pedirle al Señor misericordia problemas en la casa de David pueden ser tus propios problemas mejor es asincerarse con el Señor asincerarse con su esposa con su esposo no estamos disciplinando a los hijos no estamos llamando la atención a nuestros hijos no estamos estamos no estamos evitando ciertas amistades de nuestros hijos está habiendo separación en nuestras familias porque no estamos arreglando los problemas en nuestra familia y se está acercando un huracán a tu familia pero estamos a tiempo acá yo quiero que pase este lugar si hay matrimonios pueden pasar de la mano y decir vamos a agarrarnos de Dios vamos a pedirle al Señor de su misericordia si ha habido ofensas dice la Biblia nuestra lucha no es contra seres de carne o de sangre cuando tú miras a tu esposa como tu enemiga el diablo se carcajea de ti porque no estás entendiendo el problema el diablo es el culpable de todas estas cosas y toma al más débil así que no tienes que pelear con tu esposa ni con tus hijos pelea en oración contra el diablo pelea en oración porque el diablo es el que quiere ver destruido tu hogar y tu familia vamos a orar se vino con su esposa tómese la mano y vamos a pedirle al Señor si usted no está su esposo acá ore por su esposo si usted lo ha hecho de padre y de madre ore a Dios para que Dios le dé discernimiento para guiar a sus hijos a su familia oh gloria oh gloria a Cristo Jesús padre celestial en esta preciosa tarde en esta mañana en tus manos Dios estamos primeramente pidiéndote perdón porque no hemos hecho las cosas como a ti te agrada sino a nuestra manera hemos hecho todo Señor estamos sin ganza estamos ignorando tu palabra pero hoy entendemos estos siete puntos necesito ser más espiritual tener más discernimiento necesito orar más Señor contigo para que me des discernimiento Señor necesito Señor echar más los amigos necesito Señor ser más amigo de mis hijos de mi hija Señor padre ayúdame a discernir lo bueno y lo malo que están mirando mis hijos en el nombre de Jesús recibe recibe la revelación recibe la bendición comunícate más con tus hijos abrázalos aconsejales se pueden ir desviando y si no encuentran en ti el apoyo si no encuentran en ti ese abrazo paternal ese abrazo maternal ellos lo van a buscar afuera donde está la bandada Dios mío ayúdanos ayúdanos padre en el nombre de Jesús gracias padre por la vida de tu hijo Señor bendice la vida de tu hijo